Hola, mi nombre es Francisco Astorga Arredondo, soy poeta y cantor a lo divino y al humano, payador chileno, y quiero compartir con ustedes algunos de los fundamentos del canto al humano. Las décimas siempre son glosadas de una cuarteta. Yo voy a ir ilustrando una décima por cada fundamento. En este caso la cuarteta dice, tú eres la estrella más linda, lucero de un resplandor que con tus hermosos ojos me ha robado el corazón. Décima por el amor. No sabía qué pensar por tu belleza sin par. Por tu belleza sin par que calotan hondo en mí. Porque un flechazo sentido y el amor se me brinda, hace que ante ti me rinda por esta verdad tan cierta. Al abrirme así tu puerta, tú eres la estrella más linda. Décima por el amor. También existen décimas de esquinazo, de saludo también a alguien que está de santo, en fin. Pero en este caso ilustramos con una décima por el amor. También dentro del canto al humano es muy característica la ponderación. La ponderación se refiere a algo fantástico, a algo que no es real, pero siempre tiene alguna relación con lo real. Por supuesto que sí. En este caso la tierra de Jauja. Dice, vamos al planeta Marte. Hay aquellas maravillas, las casas de bizcochuelos, las tejas de sopa y pillas. De agua ardiente son los ríos que cruzan prados y valles. En los pueblos, por las calles andan los chanchos cocíos. Con los servicios metidos, que es tenedor y cuchilla, empedrados de tortilla, los caminos de artificio. Se ven en los edificios, las tejas de sopa y pillas. Otro fundamento también interesante es la historia. Entonces, dentro de la historia de Chile, podríamos hacer una décima dedicada a Manuel Rodríguez. Al popular guerrillero asesinado en tiltil, mi homenaje y mi sentir, emocionado y sincero. Manuel Rodríguez, patriota, popular por excelencia. Porque tuvo consecuencias, sí, hay que sí. Hacia el pueblo conozcota, Rosa Romero y el Alemín. Él nos hizo que la bota del invasor extranjero explotará nuestro suelo, saqueará nuestra riqueza. Hoy le canto mi tristeza, sí, hay que sí. Al popular guerrillero, Rosa Romero y el Alemín. Otra temática que es muy importante es la astronomía. Vamos a hacer una décima que habla sobre un cometa. ¡Gracias! 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 Esa es una décima de un verso entonces de la astronomía. La cuarteta decía, galáctica nunca andada, inverosímil y errante, tan incógnita y distante jamás por hombre pisada. Así que muchas gracias por poder compartir el canto a la poeta. Bueno, vamos a hacer el canto a la poeta.